Mi Dios Te amo Jehová Fortaleza prima Jehová Roca niña y casa Y yo vivo Mi libertador Dios mío Fortaleza prima En ti confiaré Escucha, amado La fuerza de la sangre Y el escudo De mi salvación Roca mía Confiaré En ti confiaré En ti confiaré Porque el destino Me será Amado Escuche bien Y se salvo En mis En ti confiaré En ti confiaré Jehová Aleluya Aleluya Gloria Aleluya, Aleluya, Gloria a Dios, aquí en la tierra, como Él pensó. Yo le invito en esta hora que así, de esta manera, usted que cierra sus ojos, ya los vamos, pero diga Señor, yo voy a escuchar tu palabra, trate de, trate de estar seguro en donde están sus pies en este día. Señor, si usted está caminando en una celda o usted está caminando en el camino, si usted está caminando en una celda y ha entendido el mensaje, la voz de Dios llamándole. Está a tiempo, querido hermano, querido amigo, venga Cristo, dígale Señor, sácame de esta celda, líbrame del lazo del cazador y ponme de nuevo en el camino. Aleluya, Aleluya, porque Cristo es tu libertador, tu refugio, Aleluya. Yo quiero que levante una oración en esta hora antes de irnos y le diga Señor, quiero declarar, yo quiero que hable en esta oración, yo quiero que tú digas, amigo Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro con mis labios en este día. Dígale, tú eres mi única esperanza, dígale al nuevo, Jesús, tú eres mi única esperanza, dígale, tú eres mi castillo, tú eres mi Dios, Aleluya. Señor, Señor, uso mi voz para llamarte, para clamarte, pidiéndote ayuda, pidiéndote misericordia, dígale Señor, ten misericordia de mí, líbrame, dígale conmigo, líbrame del cazador, líbrame del paso del cazador, líbrame de la fe se destruyó la. Padre, Padre, en este día, tú eres mi posición, aquí en la tierra de los vivientes, Señor, ven a mi vida, ven a mi hogar, tome el dominio de todo mi ser, de todo lo que tengo, de todo lo que soy, y enséñame a caminar en el camino de tu voluntad. Señor, quiero ser bendecido y sé que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres mi única, mi única esperanza. Señor, gracias por venir a mi vida, gracias por venir a mi familia, gracias por venir a mis hijos, tú eres nuestra única esperanza. Señor, gracias por venir a mi familia, gracias por venir a mí, gracias por venir a tu voluntad. En la tormenta, es que Jesucristo es alma de amor. Tu me alimenta y me sustenta, con tus palabras y tu amor. No se refugió, en la tormenta, es que Jesucristo es alma de nuestra única esperanza. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El me alimenta y me alimenta, con tus palabras y su voz. ¡Aleluya! Ven a acusarte. Eres tu antigo fiel, un amor de noz y fresca lación. ¡Ven a acusarte! Ven a acusarte. En su amigo fiel Un amor de no ser Escanso Le será tu corazón Levanta tu mano Quiero bendecirte Eterno Dios Todo aquel que tenga su mano Le va al cielo No porque yo lo diga Sino por tu mandato Señor me reconoce Que hay alguien superior a nosotros Que está por encima de nosotros A cada uno Señor amado Que ha levantado su mano Oh Padre Dios Yo no bendigo en esta hora Yo te ruego que esta palabra de bendición Señor amado Traiga todos los beneficios Que en ella aguanta El beneficio y el poder Para cada uno de los que ha creído Tu eres nuestra esperanza Tu eres nuestro castillo Tu eres nuestro Dios Y bajo esta poderosa palabra Señor amado Yo pongo Señor El nombre de cada uno de los que estamos aquí Señor amado Para que sean alcanzados Para que sean abordados Por el poder de ella misma Señor amado En el nombre poderoso de Jesucristo En el momento Señor amado En el nombre de la escasez de la necesidad Tu eres nuestra porción Y el que te tiene a ti Lo tiene todo Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Es la declaración de este día Tú eres mi Dios Padre Yo los bendigo Yo los bendigo en tu nombre Y ruego por la semana que vamos a empezar Te ruego Señor amado Por los largos días que hemos de vivir Te pido que esta palabra Siga confiando las puertas del corazón Y que siga declamando bendición Señor desata mirados Desata mirados Por la vez de esta palabra Dios Oh Dios mío Que el que estaba sin esperanza O sienta Un bote Un nuevo amenazador de la esperanza En su corazón Que alguien que se sentía inseguro Hoy puede experimentar la fortaleza De vivir dentro del castillo de Dios Y aquel Que no tenía un centro de adoración Correcto Que haya decidido y hecho En nombre de Dios Su Dios Aleluya Padre yo bendigo tu nombre Bendigo tu nombre Y te pido que al salir de este lugar Vayamos en la bendición del Padre En la bendición del Hijo Y en la gloriosa bendición del Espíritu Santo Y el pueblo que ha entendido Y sabe glorificarte Dice Dice Y da un aplauso al Señor Y puede saludar a su hermano Y dame la bendición del Hijo Bendígalo por su corazón Bendígalo por su mente Bendígalo por su alma Gloria sea al Señor